Este es el microinformativo del IPED número 300, Plaza Minetti, de Luque. Somos alumnos del IPED número 300, Plaza Minetti, de la especialidad de construcciones. Eresivo Crisman y ya obtiene la fuente. Somos de sexto año A. En la materia de construcciones 2 vemos construcciones en seco. O sea, en el colegio aprovechamos los espacios, nos acondicionamos. En este caso utilizamos el aula de informática. Realizamos un depósito para lo que recolectan en la campaña de Cotrejerro. Empezamos con AutoCAD, sacando cómputo y medidas. Luego lo trajimos a la práctica. Empezamos a unir las placas de yeso, cortamos, unimos con perfiles de aluminio las esquinas. Colocamos en diferentes partes tornillos y luego todo esto va pintado anteriormente. Fue lijado y la terminación va toda pintada. Este trabajo nos pareció muy interesante porque pudimos poner en práctica todos los conocimientos teóricos. Es una experiencia interesante ya que puede servir para un trabajo a futuro. El trabajo en grupo fue muy bueno y todos trabajamos y aportamos lo suficiente como para terminar el trabajo. Así ha pasado otro microinformativo del IPED número 300, Plaza Minetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!